Hoy quiero ver que sale el sol, quiero escuchar tu corazón, quiero soñar y caminar, contigo No puedo ser mejor, es el momento de empezar de nuevo, juntos volverán a ser Principalmente es estar dentro de la unidad móvil, en colaboración con mis compañeras médicas para atender obviamente cada servicio que se está dando, poder brindarles todos los materiales necesarios para que puedan realizar todos los procedimientos que las personas están demandando en ese momento y pues con ello dar una buena atención Cada día va subiendo cada vez más la demanda y siento que va a seguir así en aumento Algo que tal vez sería como un poquito feo, triste más bien, es que pues el tiempo no nos alcanza Y pues sería como un poquito, pues sí, repito triste, es decir como de yo no puedo atender porque ya no me alcanza el tiempo Entonces realmente independientemente de esto siento que es muy bueno todo Siento que de verdad como brindar estos servicios está ayudando a mucha gente Porque hay algo muy importante que dentro de mi experiencia me ha llamado mucho la atención Conforme a los usuarios, o sea generalmente vienen personas dentro de la comunidad Creo que solamente van a venir personas a lo mejor caminando, que viven a lo mucho a 20 minutos Y de repente te encuentras historias de personas que vienen desde 6 horas de distancia en transporte Me paré a las 2 de la mañana para venir al servicio porque quiero que me atiendan Porque escuchen el radio que iban a estar aquí Entonces realmente eso como que me llena mucho y siento que conocer a muchas personas y toda su historia Es lo que nos está también como dejando una buena experiencia dentro de esto ¿Estas consultas en qué consisten? Pues básicamente es como una consulta de primer contacto Pues para detectar o nosotros diagnosticar algún problemita que la mujer usuaria está presentando Pues más que nada es lo que estoy haciendo ahorita con la muchachita esta, mi compañera ahí del asiento Le digo mira, la verdad le digo, con estas personas yo la primera vez que vengo y escuché por medio de la radio Le digo, pero la verdad siempre que haya una promoción de estas hay que tratar de aprovecharlo Le digo, porque son gente bien amables No sé, le digo, qué institución les pagarán o cómo, pero la verdad son amables Le digo, no, no, o sea que no tenemos por qué quejarles de nada al final de cuentas No, siento que está al 100, que está muy bien y que el servicio está excelente Soy psicóloga En el espacio que yo estoy es en el de orientación consejería En donde buscamos aclarar dudas, preguntas y brindar la información generada a las personas Así como de pronto clarificar otros temas de otras situaciones que tienen Y ver como toda la parte emocional en conjunto con lo físico Ha habido muchas dudas, sobre todo referentes hacia su cuerpo, sobre su salud sexual Como el cómo me cuido, cómo me protejo Hablábamos mucho de las ITS, ya que bueno, estuvimos haciendo pruebas de detección de ITS Y algunas de estas pues se desconocían La más reconocida que de pronto estaba era solamente el VIH Pero se desconocía acerca de otras ITS que están latentes Y que justo pues estuvimos haciendo la detección ¿Cómo funciona? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que pasa? ¿Esto cómo se previene? Así como otras preguntas que van más enfocadas como a síntomas específicos que están sintiendo Muchas dudas sobre los métodos anticonceptivos Porque bueno, una de las realidades, por desgracia Es que nos encontramos con médicos que dan información errónea Y una experiencia que les quiero compartir y que me encantó y me fascinó Fue que uno de estos días, me parece que fue ayer Llego y estaba una señora con su hija Paradas al lado de la mesa donde se estaban registrando Y había todavía sillas vacías Donde podían pasar a tomar asiento Entonces yo pregunté y les dije ¿Por qué no pasan a sentarse para que no estén paradas? Y me dijeron no, es que estamos escuchando en este momento la radionovela Y solo se puede escuchar en el teléfono Entonces si nos vamos para allá, ya no vamos a escucharlo Y se quedaron ahí paradas al lado del teléfono Para poder escuchar la radionovela Y que no perdieran el capítulo Entonces me parece que este trabajo que ha hecho la radio de Guaya Con la radionovela ha sumado muchísimo Y ha sido muy bueno porque justo a partir de ahí Muchas personas se han identificado O se sienten identificadas con los personajes Y te dicen, ah sí, claro Me está pasando lo mismo que a tal personaje O no quiero que me pase lo mismo que a tal personaje Y entonces ¿qué hago? Conectamos con ciertas situaciones que nos plasman Y es que entonces que decimos Ah, ok, va ¿Qué sigue? ¿O qué hago? Y entonces me parece que este trabajo con la radio Y el trabajo con la radionovela ha sumado muchísimo Hay muchas personas que lo toman a mal Es cuenta que se sorprenden en el tipo de educación que tienen ahora En la vida actual Porque en aquel tiempo no se hablaba de métodos anticonceptivos Y otra pues en aquel tiempo nunca se escuchaba escuchar lo que era un condón Como de sexualidad, ¿no? Todo eso Yo digo que sí, es importante Que todos estén informados Los jóvenes, ¿cómo se deben de cuidar? Este, para planificar para que no tengan Pues este, a muy pronta edad a sus hijos Pajarillo, jiguero, presta tus alas, presta tus alas Pajarillo, jiguero, presta tus alas, presta tus alas En un principio no pensábamos que por los temas pudiera ser tan relevante para la gente que escucha la radio Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que las historias son cercanas a la vida de la gente Y eso ha generado que la gente se enganche, que la gente se interese con estas historias Y por esa razón me parece que la radionovela pues está gustando en las comunidades principalmente Y bueno, pues está generando también procesos reflexivos en los radioescuchas Pues me parece muy bien Tiene muchos temas que hacen O se hacen pensar a uno y reaccionar de las cosas Sí, cuando tenemos señal tratamos de escucharla De lunes a viernes De lunes a viernes De las 9 y 15 Pues luego lo primero es el radio que está a un lado A un lado de mí Y este, pues ahí escucho la radionovela Es una experiencia que uno va tomando Porque pues allí se da uno cuenta de muchas cosas Un consejo que se da allí para que uno vaya no reaccionando Va de acuerdo con algunas cosas que pasan Este, ahora sí que en la comunidad O este, de repente hasta en familia hay casos así Me gusta escucharla, soy ahora sí que fans de la radio Guaya Y este, me gusta mucho esa radionovela Me encanta Porque habla mucho de sexualidad Y de cómo, ahora sí, este, cuidarse también, ¿o no? Y este, cómo defenderse, cómo salir adelante Uno muy importante pues es el que las jóvenes Principalmente las mujeres Puedan identificar gracias a esta radionovela Situaciones de violencia Que viven o que han vivido durante mucho tiempo Y que quizá no las habían identificado con anterioridad Por no tener suficiente información Entonces creo que parte de esta radionovela El hecho de informar y al mismo tiempo educar Pues ayuda a que las mismas personas Vayan agarrando pues las riendas, ¿no? De las decisiones de su vida Así hay muchas cosas que se parecen a mi casa Pues sobre los derechos que tienen Más que nada las mujeres Porque es que este Hay veces que los hombres, no todos Pero este, sí Se creen más que la mujer Porque le digo, yo estoy pasando por eso Y la verdad me ha callado por mucho tiempo Pero es la verdad que hay veces que ya no Ya no aguanto más Pues que nosotros tenemos nuestros derechos Y pues no tenemos que dejar que nuestros esposos O sus novios, este, nos maltraten Porque pues nosotros somos libres No, este, pues no tenemos por qué nos anden, este, maltratando O este, o que no nos dejen salir así a algún lado Porque pues es lo que, o sí, eso nos enseña Mucho Mucho Porque, este, como le dijera Ahí se identifica a uno todo lo que uno vive Yo desde niña sufrí mucho Pero le digo, me acuerdo de mi niñez Porque he sufrido demasiado, señora Por eso le digo, yo me identifico con la novela Porque siento que yo estoy sufriendo lo que, lo mismo que, lo que yo sufrí Siento que Ruth está sufriendo lo mismo que yo sufrí en mi niñez Ponemos, ponemos lo que son radionovelas al aire Y que sabemos que las escucha la gente Pero muy pocas veces nosotros pensamos en pedirles O que nos comente qué piensan O qué opinan acerca de las radionovelas Y en este caso, pues la de Toma mi mano En un principio Pues no veíamos como alguna respuesta O algún comentario de la gente Pero poco a poco Se iba identificando O uno nos iba comentando Que la radionovela muchas veces Describe la vida cotidiana de la gente Y sobre todo en este caso de las comunidades Porque cada vez más En el caso de los jóvenes Pues hay embarazos no deseados Hay mucha delincuencia Tengo una hija también De 20 años Y ella escucha esa radionovela Y a ella también le encanta Y le digo, escucha Le digo, pon atención, hijita Le digo, para que tú salgas adelante Y los hombres No le pongan a uno una traba De que, pues, ellos mandan O sea, ella se tiene que defender igual Y saber sus valores de ella misma Y le digo, escucha la radionovela, hijita Tiene muchas cosas muy buenas El tema de la violencia Del género para la mujer De las drogas, del robo Del tema de los adolescentes Que son incomprendidos Y no saben ser tratados Por sus familiares Bueno, los que recuerdo son Lucía Alex Y el hermano de Alex Que le dicen el diablo El Judas Este, la abuelita de Lucía Y Ruth La mayoría de los personajes Pues nos gusta en que Pues ahí, pues, nos entretenemos En, pues, en escucharla De que, pues, habla de muchas cosas De cómo cuidarse Como por ejemplo lo de Maricruz Lo que está pasando con ella Eso, pues, nos sirve también a nosotros En el lugar donde vivimos Pues es un lugar, este Donde hay monte Vivimos solos, sólidos Y, pues, sintemos que ahí Nos dan un consejo Porque, porque Maricruz Nos enseña a cuidarnos Sí Así como ella cuida Su hermana Silvia Pues así igual Nosotros debemos de cuidar A nuestros hijos A nuestros vecinos A nuestros compañeros Me gusta Que Ruth cuida mucho A su hermanita O sea, de su tío De su propio tío O sea Es una persona No con buenas intenciones O sea, con malas intenciones Hacia la niña Ajá Y eso no me gusta Y como Y no todo el tiempo Va uno a pasar De así Este Con esa clase de personas O sea, cuidándose De esa clase de personas Sí me gustaría Que siguiera la radio Y que le volvieran A dar una repetición Porque es una radio Novela muy bonita Muy bonita